¿Te gusta la arqueología? Pues estás en el canal correcto. Yo soy Mariana y este es el canal de arqueología del Profesor Pata. Hola, ando aquí editando unos videos y me acabo de dar cuenta que no me puse el micrófono, así que el audio será un poco diferente, pero la información te puedo asegurar que está de lujo, así que perdona estos errores técnicos. Seguramente has escuchado hablar sobre la caja de agua de Tlatelolco, pero ¿a qué nos referimos cuando hablamos de ella y por qué es tan interesante? Pues el día de hoy te voy a estar contando 6 datos para que conozcas más al respecto. Así que, súbete al pandabus, elige tu asiento y que comience la aventura. Número 1. La caja de agua del Imperial Colegio de la Santa Cruz de Santiago Tlatelolco fue descubierta en 2002 gracias a unas obras de urbanización. Es probable que esta caja se haya construido después de la caída de los mexicas y que su inauguración haya coincidido a la par que el colegio abría sus puertas. Número 2. En dicha estructura se han localizado cerca de 12 metros cuadrados de pintura mural, misma que refleja la fusión entre el europeo y el nuevo mundo. Es decir, el nacimiento del mestizaje. Número 3. Esta caja fue construida con la función de que la República de Indios de Tlatelolco contara con agua potable. Sin embargo, el mensaje plasmado en la pintura mural de la caja cumplía con la función de expresar el nuevo orden religioso que había sido impuesto por los españoles. Las pinturas que observamos al interior de esta caja son únicas y presentan similitudes estilísticas a lo que vemos en el Códice Florentino de Fray Bernardino de Sagún y en otros códices como el Azcatitlán y el Coscatzin. Número 5. Este almacén de agua tiene una forma rectangular que mide aproximadamente unos 9 metros de largo por 5.20 de ancho. Por lo menos en tres de sus paredes podemos ver pintura mural. Entre los diseños que observamos se encuentran diversas escenas de pescadores realizando acciones de su oficio una huitzol agazapado que mira de frente a un pez, una garza hembra que sujeta a un pez en el pico, un pez loro, ¿pez loro? ¿Qué es eso? Una águila posada sobre una planta pintada en azul maya, una serpiente de cascabel que devora una rana y un sinfín de imágenes más, pero no me puedo quedar aquí todo el día haciendo mímica. Número 6 y último. Las evidencias arqueológicas reportan que la caja de agua fue clausurada a mediados del siglo XVII y que con motivo de ello se realizó una ceremonia donde se colocaron adobes que iban a cubrir el espacio, restos de pintura mural que habían sido desprendidos de las paredes y para finalizar, restos de animales y ceniza. Flores y muchos colores. Si quieres saber más sobre la caja de agua o sobre el sitio arqueológico de Tlatelolco, pues déjame un mensajito aquí que yo te estaré contestando. También si te encuentras dentro de la Ciudad de México o vienes de vacaciones, puedes ir a visitar el sitio arqueológico y ver la caja de agua en vivo y a todo colmo. No te olvides de dejarme un like, compartir con tus amistades, seguirnos en todas nuestras redes sociales como Profesor Panda y te espero en otra aventura. ¡Hasta la próxima, panditas! 3. Fue construida con la final y... Los diseños que observamos encuentran diversas... Una garza hembra que sujeta de... ¡Bk! ¡Bk! ¡Bk!